He venido a avisarte porque ignoro si ha llegado a tu conocimiento el ataque sufrido por Tomás. Rosario no se ha dado cuenta es bien de mañana. Los rumores están creciendo, Tristan. Va de boca en boca el infundio que te acusa de ser tú la tal anima. En el colmado, en la posada, en la plaza... Todos te señalan con el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué han visto ese ser misterioso transitar por los aledaños de nuestra finca? Absurdos sin fundamento, Pepa. Me tienen ganas y a mi madre también y aprovechan cualquier excusa para lanzarse en mi contra. Mira, por descontado que no son más que tonterías lo que piensa el pueblo. Pero es por ello que no atenderán a razones cuando llegue el momento. Temo que si no cazan a esa bestia o ocurre alguna desgracia se echen todos contra ti. No confío en que siempre hay alguien de buen juicio que sepa frenarles. Pero yo de ti no estaría tan seguro. Uno a uno se van envenenando y cuando la turba se contagia puede ser muy peligrosa. Los creo capaces de cualquier cosa, Tristan. Y no sé cuánto más podrán controlarse ni cuánto más podré defenderte. Sabré hacerles frente. No olvides que estoy acostumbrado a este tipo de líderes. Tristan, temo por ti. Cuenta con que yo siempre estaré a tu lado. Que no haría yo por ti si... si tú eres mi hermano. Bueno, basta de fingir. Sé que tu corazón no me siente como un hermano. Pero él lo intenta con todas sus fuerzas. Todo es en vano. Lo sé porque a mí me ocurre lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Resignarnos. Y olvidar cualquier otro sentimiento. O al menos intentar acallarlo. Por mucho que me cueste aceptarlo, he de darte la razón. Al menos podemos hablarlo y no fingir como que no pasa nada. Te admiro. Yo no logro pensar con sensatez. Pepa, esa sensatez es para convencerme a mí mismo. De no estrecharte entre mis brazos y besarte con desesperación. Es para ahogar mi garganta por no gritar a los cuatro vientos. Te quiero más que mi vida. Cuídate, puta. Cuídate, puta. Te quiero más. Gracias por ver el video.